Los calabineros no se atreven a disparar. Y no se atreven a disparar, ¿por qué? Porque no tienen ningún respaldo. Ojalá empiecen a disparar. Así de claro. No es de lo que hay hecho humano. Me imagino que usted está pensando en disparar cuando sea uso proporcional de la fuerza. ¿Qué significa eso uso proporcional de la fuerza? Uso proporcional de la fuerza es hacer tanto uso de la fuerza como sea necesario para controlar la situación. Eso es teoría. Eso está en la ley, digamos, que ustedes aprueban como senadores. Pero eso es teoría, porque yo creo... Mira, yo te voy a decir algo súper simple. Cuando tú te vas a bajar frente a un portonazo, ¿no es cierto? Tú no sabes qué tipo de arma tiene, no sabes nada. Nada. Te voy a decir... Senador, la legítima defensa es uso proporcional de la fuerza por ser caso. Sí, pero la legítima defensa no se aplica en ese caso al carabinero. Yo te voy a decir una pura cosa. En Estados Unidos... ¿Cómo no se aplica? Claro que tienen... El carabinero solo puede sacar el arma, en teoría, si ve que el otro tiene un arma. Pero si es súper fácil... Imagínate un carabinero que va a parar un auto que viene oscuro, absurro, completo. Pero no ve nada para adentro. ¿Qué es lo que es la legítima defensa? En este caso...